compartirles un vídeo de cómo reparar una secadora no importa qué tipo de secadora sea hay una cosa que las personas no saben de la secadora que tienen un tubo por atrás que es el respiradero cuando ese tubo que tiene atrás se tapa de basura o cualquier cosa o si ya se llena o se tapa la pipa sin duda no solamente esta que está aquí conectada ya conectada atrás el cliente nos llamó para esta porque la secadora calienta da vuelta y todo pero no está secando o sea como que le da vapor entonces pueden ser algunas razones puede hacer que se le quebre el ventilador pero lo que yo recomiendo es que cuando tengan la secadora que la prendan y chequen y hay que checar acá esta parte de acá para ver si sale aire si sale aire caliente por el tubo de atrás que sería este si ustedes le ponen la mano ahí y el aire sale caliente entonces el problema es de la faipa que podría ser esta flexible que va de la secadora a la pared o podría ser la faipa que está dentro de la pared que pueda ser tapada entonces lo que yo recomiendo es limpiar este flexible y ir arriba donde está la salida del aire de esta paipa arriba o afuera de la casa tiene que buscarla y limpiar la rejilla por allá y si no si no la encuentran pues lo que yo sugiero es poner el flower por aquí una sopladora y soplarla con fuerza para que limpie toda la paipa y esa es la sugerencia pero muchas veces las personas pueden tener este problema recuerden tu secadora sirve da vuelta riende da vuelta y calienta pero no seca la ropa raro ok el problema es que está tapada la paipa o está dañado el flower o el ventilador que tienen aquí que es el que avienta el aire caliente para afuera para secar la ropa el aire caliente con vapor mientras está secando ya les explique que para confirmar eso que el ventilador no esté quebrado tiene que poner la mano atrás de la paipa ok y si el ventilador sale el aire sale sale tibio entonces quiere decir que la secadora está bien ok así que en este caso el problema que tenemos aquí es que el cliente dice que un hijo de ella de él metió una cobija mojada sin torcela y miren lo que pasó se llenó de agua la paipa ese es el problema que está pasando esta que tiene agua algunas veces hasta puede tener agua puede tener agua porque le puede entrar por el hoyo cuando está en el techo le puede entrar agua y se queda aquí o en este caso fue porque él le metió una ropa mojada entonces ahí les dejo puede estar sucia puede tener agua así que limpiean esta y limpiean la paipa que va para la pared limpiean la rejía que está en la parte de afuera espero que les sirva y saquen un beneficio de este vídeo